El siguiente punto es el pronunciamiento de los integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua. No sé si no existe objeción por parte de los integrantes de esta comisión. Iniciamos con usted, señor secretario. Bueno, buenos días a todas y a todos ustedes. Las y los vecinos de Coyacán me eligieron para representarlos en el Congreso de la Ciudad. Me complace mucho ser integrante de esta comisión tan importante para las familias y poder seguir de cerca las iniciativas, propuestas y discusiones que se den en materia de agua, pues es un derecho humano irreductible. Sin duda, esta comisión tiene una tarea enorme y debemos estar a la altura de las circunstancias. La ciudad padece de escasez de agua que se ha agudizado al paso de los años, debido a fenómenos diversos, desde las características de los asentamientos humanos, pasando por la sobreexplotación de los mantos acuáticos, la porosidad del suelo, la sobredensificación en ciertos sectores de la ciudad. La vida común se ve afectada cuando una familia no tiene agua en la cantidad y calidad indispensable para su utilización para las labores cotidianas. Su derecho se ve nulificado y se trastoca a las tareas habituales. En contraparte, hemos sido testigos de las afectaciones provocadas por las lluvias y tormentas que colapsan vialidades y ponen en jaque a la ciudadanía. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, tiene claras las prioridades de la ciudad y por eso es una determinación histórica el anuncio a un incremento sustancial de alrededor de 7 mil millones de pesos en los recursos destinados al sistema de aguas en la Ciudad de México. Nos toca contribuir en este proceso a que los recursos se destinen a las áreas estratégicas y sean procesos transparentes. También debemos mencionar que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 9, numeral E, numeral 2, establece que las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño eficiente, tamaño suficiente, diseño y ubicaciones seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. Asimismo, el numeral F precisa Derecho al agua y a su saneamiento 1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, asegura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud, así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La ciudad garantizará la cobertura universal de agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Actuemos en consecuencia. La ciudadanía quiere atención y quiere información sobre los proyectos hídricos de la ciudad y sus colonias, pero lo que la gente necesita es que se haga justicia, que no se lucre políticamente con un elemento indispensable para la vida. Estamos en otra etapa donde nos toca cumplir la palabra empeñada y no tengo la menor duda que esta comisión hará el esfuerzo para generar alternativas viables para dotar de agua de todas las y los capitalinos. Por eso debemos valernos de las tecnologías, de la experiencia, de las alternativas sustentables. En semanas pasadas, la diputada presidenta y su servidor se sumó, se presentó una iniciativa para poner en marcha recolectores de agua pluvial. Este es el momento de impulsar propuestas en beneficio de las familias de nuestra ciudad. Tenemos un gran reto en la Ciudad de México para que se garantice el derecho al agua a las familias de nuestra gran capital. Muchas gracias. Buen día. Gracias, diputado. Si no existe objeción por parte de los integrantes de esta comisión, quisiera darle la palabra a nuestros invitados especiales, ya que algunos tienen un poquito de problema con el tema del tiempo. Gracias.